10 animales con los que jamás querrías cruzarte en una noche oscura. Dos cabezas mejor que una. La parte sobresaliente del dorso de este lagarto, con aspecto de dragón, el diablo espinoso, sirve de protección contra sus depredadores, que la confunden con su cabeza. Sin embargo, nuestro amigo también se protege con su color de camuflaje y las escamas puntiagudas que cubren su cuerpo. Dato curioso, el modo de beber agua del diablo espinoso es el resultado de una adaptación asombrosa a la vida en el desierto. Cuenta con un conjunto de surcos o canales por todo el cuerpo, entre las escamas y todos desembocan en las comisuras de la boca. Se puede decir que bebe por los pies. El lagarto con chorreras debe su nombre al enorme collar de cartílago que suele mantener pegado al cuerpo. Cuando se sienten amenazados, estos animalitos utilizan su arma secreta, adoptan una postura firme, abren la boca y despliegan sus chorreras de forma sorprendente. Las púas que salen de la cabeza, cuello y dorso de este puerco espintan mono se heritan formando una cresta que le hace parecer más grande, mientras las púas huecas de la cola se mueven para emitir un cascabeleo bastante peculiar. Los pangolines son los únicos mamíferos cubiertos de un caparazón de escamas. Cuando se ven amenazados, se enrollan sobre sí mismos hasta formar una bola para protegerse. El camaleón indio cambia de color rápidamente. Lo hace principalmente para comunicarse con los demás camaleones, además de para controlar su temperatura corporal. Absorbe calor al adoptar un color más oscuro. Todo un personaje. El pez erizo es capaz de duplicar prácticamente su tamaño hasta alcanzar aproximadamente el tamaño de una pelota de baloncesto. De esta forma, la cantidad de depredadores queda reducida a la de aquellos que tengan una boca bastante grande. El pez león colorado cuenta con unas glándulas venenosas en la base de las espinas de las aletas dorsales, anales y pélvicas. Cuando se enfrenta a un peligro, este pez eriza las aletas dorsales y apunta con las espinas venenosas al enemigo real o imaginario. Te aseguramos que no querrás encontrártelo mientras nadas. Aunque resulte un poco extraña, la forma del cuerpo de esta rana le permite excavar hacia adelante en la arena, al contrario que la mayoría de las ranas, que excavan dando marcha hacia atrás. Además, sus musculosas extremidades le permiten adentrarse en los montículos que construyen las termitas en busca de comida. La serpiente de coral falsa imita el aspecto de sus familiares venenosos, aunque no produzca veneno. Esta mosca cuenta con ojos pendúculados por varios y más que útiles motivos. En primer lugar, los ojos la dotan de una visión superior y le permiten incluso ver a la vuelta de la esquina. En segundo lugar, el pendúculo se puede usar como arma para atrapar a los competidores. Y por último, cuanto más largo sea el pendúculo y más alejado estén los ojos entre sí, más llamará la atención de la hembra como macho grande y fuerte, además de ser indicativo de que se trata de un buen partido desde el punto de vista genético.